En otro ámbito de la información también aprovechamos la oportunidad para dialogar con la dirigencia del transporte pesado. ¿Cómo está la delincuencia de manera especial en los ejes viales que llegan a Santo Domingo y que conducen desde Santo Domingo a otras provincias? Conversamos con el señor Fernando Ortiz, es uno de los transportistas de esta provincia. Sí, seguimos teniendo problemas en los corredores viales del sector. Por la vía Santo Domingo-Quevedo, Santo Domingo-Buenafé-Quevedo, sigue siendo un foco importante de inseguridad que tenemos que seguir combatiendo. Venimos trabajando con el gobernador en temas de un corredor vial, pero esperemos que se pueda fortalecer. De la noche a la mañana nos vamos a solucionar y eso lo tenemos perfectamente claro. Pero a medida que avanzamos y con este tipo de actos y de situaciones, vamos a tratar de ver que la inseguridad vaya decreciendo. Importante también consultarle, don Fernando, sobre el deterioro vial. El deterioro vial también es fundamental analizarlo. ¿Y por qué, segundo? Porque lastimosamente con el pésimo estado de las vías, los propios delincuentes también aprovechan para afectar y de alguna forma dar riendas sueltas a sus acciones en esas circunstancias. Nos hemos reunido en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Había una asignación de 42 mil dólares que nosotros las rechazamos de plan. Hoy con la asambleísta, una inversión de 200 mil dólares adicionales, que serían 240, 250 mil dólares, que no nos va a alcanzar definitivamente para la reparación y mantenimiento del sector dañado de la vía Las Mercedes. Pero esperemos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ejecute. Lamentablemente el gobierno nacional no tiene los recursos y es lo que nosotros venimos diciendo. Lo mismo que en la LOAC Santo Domingo. Se tiene que delegar a la empresa privada. Nosotros estamos decididos a cubrir el valor de los peajes, pero que la empresa privada sea la que arregle las vías. La Santo Domingo Buenafé, la Santo Domingo Quito, las Mercedes, son vías que necesitamos tener conectividad. La transportación y los usuarios de las diferentes vías. Siempre manifiestan que la limitante es la parte económica, pero más allá de pronto de la parte política quizás también que pesan esto. Por supuesto que sí. Mire, ahí tenemos un problema. Nosotros entendemos la problemática y planteamos las soluciones. Definitivamente siempre lo hemos hecho. Hay que también entender que el gobierno nacional tiene que ponerle un poquito de fuerza política, decisiones políticas que vayan a cambiar estos temas. Y con respaldo de nosotros, que es lo suficiente. La transportación es organizada y siempre viene respaldando los temas del gobierno. Pero si el gobierno no hace, se nos va a venir un tema de combustibles y vamos a trabajar en eso. Necesitamos incluirnos en los comités sugeridos por el presidente en el decreto 254. Cada mañana, actualícese al minuto con lo que pasa aquí y en el mundo. Meganoticias, primer informativo regional.